Fíjate que ahorita para ya cerrar el año 2018 se va a hacer la entrega de 125 cuartos 120 de un programa directamente de la Secretaría de Sedatu y 5 cuartos del programa FISUMO entonces dan total de 125 que se entregan para el 2018 y ya aprobados para el 2019 empezando el año 2019 son 120 cuartos aprobados de los 125 que te estoy comentando ahorita ya algunos ya recibieron material ya están en construcción de los cuartitos o ya por finalizar entonces el día de hoy estuvimos haciendo la entrega de uno de uno de los cuartos y el presidente los acompañó haciendo la entrega simbólica con el vale casi ya tiene más del 70% de la construcción entonces vamos muy avanzados creemos que para una semana y media le estemos entregando el cuarto al beneficiario el cuarto es una inversión de 97.662 pesos entonces casi 100.000 pesos por cada cuarto y más pequeños y más pequeños el cuarto es un compañero que se dice que le hayan que le hayan